Gente vamos con la última hora de Leo Messi tras su gol y victoria del PSG contra Lille veremos el registro brutal que batió ayer el crack argentino y como tenían que pararlo los defensores del equipo rival. Por tanto os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que le deis un buen like. Vamos a ello. Hola de nuevo gente como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de objetivo gol vamos con la última hora de Leo Messi y vamos ya con la primera de las noticias y es que ayer el PSG de la mano de Leo goleó a Lille en Alicuno. Este PSG si que da miedo el que ha arrollado sin contemplaciones a un Lille que por momentos parecía un pelele en manos del poderío ofensivo de Pochettino. Eso si el campeón de la Ligue 1 tuvo en aprietos al equipo parisino pero los errores en defensa le costaron muy caro. Ya lo subrayó Pochettino en rueda de prensa su equipo necesitaba una victoria así para además de conseguir los tres puntos llenarse de buenas sensaciones a falta de semana y media para el regreso de la Champions y la eliminatoria contra el Real Madrid. Tras su positivo en COVID-19 y las lesiones en los últimos tiempos Messi volvió a ser titular en la Ligue 1 y dio un recital de fútbol sin despeinarse demasiado para igualar los 759 tantos de Vicán y colocarse como uno de los máximos goleadores de la historia. El rosarino ha perdido fondo físico, sí, pero ni una pizca de calidad ni magia. De eso va sobrado y la puso encima de la mesa en el Pierre Maraud. La fortuna no obstante sonrió al PSG esta vez. En el minuto 10, Hervic empezó a hacer de las suyas en un centro de Nuno Méndez que, a priori, parecía sencillo pero que se le terminó complicando. El portero cedido por el Atlético de Madrid no atajó y Danilo Pereira firmó el 0-1 para los parisinos. Sin merecerlo, el cuadro del Parque de los Príncipes iba mandando en el marcador, respondió a Lille a continuación obligando a detener a algunos peligrosos a Donnarumma. Y en el minuto 28, Ben Arfa encontró espacio para irse de Di María y poner un servicio que fue rematado por Botman al fondo de la malla. Solo cinco minutos después, Messi botó un córner y Kimpembe aprovechó una horrible salida de Eggerby para poner en ventaja a los suyos de nuevo. Y a partir de ahí, todo fue más sencillo para el PSG. Sin el protagonismo, con el balón, pero tampoco lo necesitaba para destrozar a Lille y sus debilidades del mediocampo para atrás. De hecho, Messi se llevó un rechace poco después y firmó su gol con una excelsa vaselina. La peor noticia para Pochettino, la lesión de Di María, que notó un problema cerca del tobillo y Dracler, le sustituyó al filo del descanso. No parece grave, pero a escasos días para enfrentarse al Real Madrid y sin Neymar, supone un susto importante para el cuerpo técnico parisino. Mientras Messi seguía haciendo de las suyas, Pereira rubricó un doblete personal con un disparo lejano que tocó en un defensor y se fue para adentro. A la contra, el PSG hacía y deshacía su antojo, principalmente por un Mbappé que luego encontraría su premio y que corrió a la espalda de la saga rival con gusto. Ya en el minuto 67, en plena contra, Kylian tuvo la frialdad para levantar la cabeza y colocar un disparo perfecto al palo largo, cerca de la escuadra de Gerwig. El PSG se reencontró con su imagen más feroz para asestar un golpe importante en la Ligue 1 y a un Liel irreconocible en mitad de la clasificación. El PSG consigue lo que quería Pochettino, llenarse de sensaciones positivas para enfocar el próximo partido ante el Regnes. El último, antes de la eliminatoria contra el Real Madrid y de paso, tras el fiasco en la Copa de Francia, la Ligue 1 está ya encarrilada. Y es que el gol de Messi contra Ligue ha significado igualar un brutal registro como goleador. La lógica se ha impuesto en la historia. Cristiano Ronaldo y Leo Messi, que comparte temporalmente su segunda posición, son ya los dos máximos goleadores de la historia de este deporte. Los claros dominadores del siglo XXI graban ahora su sello en la eternidad del fútbol. Eso por lo que tanto han dado y a la par por lo que tanto han recibido. Un amor correspondido que queda ya para los libros de historia. Leo Messi en su último partido ante el Lille concretó un gol número 759 de toda su carrera deportiva como profesional. Lo hizo meses después de haber superado unos días antes la marca de 7-5-7 que fijó Pelé. También entre clubes y selecciones, antes de colgar las botas, el rosarino, tras batir al brasileño, igualó a Josep Vicant. El austríaco dejó su registro en 759. La línea a la que llegó el 10 este lunes para compartir, temporalmente, el segundo puesto entre los máximos goleadores de todos los tiempos con el propio Vicant. Una nueva razón para que en la carrera del rosarino, y ya más histórica, se gane un puesto en la eternidad de este deporte. Y por delante queda Cristiano Ronaldo. Se antoja difícil llegar a las 803 dianas que por ahora acumula el delantero portugués, que sigue aumentando su ventaja. Pero lo cierto es que el secreto a voces ya se cumple. Serán los futbolistas con más goles de la historia. Por constancia, rendimiento y trabajo, así se lo han ganado a pulso. Con los 803 goles en 1.103 partidos de Cristiano Ronaldo y los ahora 759 en 955 encuentros de Leo Messi, continúa el legado de ambas leyendas. Un cara a cara que se desgrana a nivel de clubes y selecciones en este apartado anotador. De las 803 dianas del 7, 688 han sido en los respectivos equipos. Mientras que las otras 115 las ha logrado sumar con la camiseta de la selección portuguesa en los 184 encuentros de los que ha disfrutado a nivel internacional con su país. En el casillero de Messi, la porción total a nivel de clubes es superior en cuanto porcentaje si comparamos con la de Cristiano. De sus 759 tantos, 679 subieron al marcador entre Barcelona y ahora Paris Saint Germain. Es decir, el argentino suma más goles en clubes que Cristiano. Sin embargo, con Argentina no ha logrado igualar esa constancia que sí ha mostrado generalmente a nivel anotador Cristiano con Portugal. El 10 acumula 80 tantos en el combinado nacional hasta ahora. Y ya para acabar, vamos a ver cómo tuvieron que pararle los defensores franceses al crack de Rosario. Messi se escapaba y él lo agarró del cuello para frenarlo. El jugador de Lille y un recurso muy poco limpio. Amadou Onaná tuvo un partido sucio en donde recurrió a lo que sea para frenar a los jugadores del Paris Saint Germain. Como aquí que frenó a Messi agarrándolo del cuello. Lo peor es que no fue amonestado por esta jugada, ni por otra contra Messi en el segundo tiempo. Y es que aquí podéis ver precisamente el agarrón del jugador número 24 de Lille a Leo Messi. Solo se le podía parar de esta manera. Al igual también que con el registro goleador 759 goles. Igual a Vicant y sigue a Cristiano Ronaldo muy de cerca. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!